Bienvenidos a este webcast organizado por Casa Asia en colaboración con la agencia EFE. Como saben nuestros seguidores, hace unos meses, con la irrupción de la pandemia, dimos comienzo a un ciclo de webcast, este ya es el cuarto, sobre la experiencia de los corresponsales españoles en la región Asia-Pacífico. La primera actividad enmarcada dentro de este ciclo fue con nuestros corresponsales en China, la segunda con los que están trabajando desde Japón y Corea del Sur y la tercera con aquellos que están viviendo y trabajando en el subcontinente indio, India y Pakistán. Ahora nos centramos en una zona estratégica donde también hay varios corresponsales españoles desplegados. Es el caso del sudeste asiático, de ahí que hayamos titulado este webcast, el COVID-19 y la experiencia de los corresponsales españoles en sudeste asiático. La idea es analizar con ellos cuál ha sido el impacto del COVID-19 en su profesión, cómo el periodismo va a cambiar en estos próximos años a raíz del virus y las consecuencias que va a traer. Pero sobre todo queríamos centrarnos, así lo hemos hecho en los anteriores webcasts, en la parte humana, cuál ha sido también la implicación de la pandemia en su día a día. Y para ello contamos con cuatro periodistas. Antes que nada, gracias a todos ellos. Gracias a Sara, Paloma, Eric y Ramón por acompañarnos hoy. Ramón está teniendo unos pequeños problemas técnicos, pero esperamos que se conecte a lo largo de la sesión. Sara Gómez es periodista española y desde 2018 corresponsal de la agencia EFE en Filipinas. De este país nos va a hablar. Anteriormente ha sido corresponsal de esta misma agencia en Cuba y también ha trabajado desde Londres, Ginebra y en la propia sede de la agencia en Madrid. Paloma, Paloma Almoguera, es también periodista, residente en Asia desde hace más de una década. Los cinco primeros años en Pekín como corresponsal de la agencia EFE y a partir del año 2017 en Singapur. Es este país sobre el que ella se va a centrar y desde ahí cubre sudeste asiático para el país y el confidencial, entre otros medios. Anteriormente ha estado destinada en las corresponsalías de Suiza o Kenia. En tercer lugar, Eric, Eric San Juan, que inicia su carrera periodística en el Viovasco. A partir de 2008 se instala en Vietnam, donde comienza su colaboración con la agencia EFE. Y con Eric analizaremos cómo ha respondido, ciertamente con éxito, Vietnam, a las consecuencias del COVID-19. También fue corresponsal en Manila para la propia agencia y desde 2012 está trabajando en Ho Chi Minh City, antigua Saigón, al sur de Vietnam. Y por último, Ramón, Ramón Abarca, que cuenta, al igual que los anteriores, con una amplia trayectoria profesional, más de diez años como corresponsal del país, el mundo y en radio de la cadena SER. Así como CNN Plus y la cadena 4 en Londres. Desde 2013 fue el corresponsal de la agencia EFE en Tokio y, a partir de ahí, saltó a Tailandia desde 2018 siendo el delegado de EFE para el sudeste asiático y Oceanía. Con él analizaremos cuál ha sido el impacto de la pandemia en Tailandia. Es para mí, como digo, un placer estar aquí hoy. Los auténticos protagonistas son ellos cuatro y Josep Casaus, el director de comunicación de Casa Asia, que se va a ocupar de moderar esta sesión. Un último mensaje de agradecimiento a la agencia EFE, colaboradora de esta actividad, y sobre todo a todos los seguidores de Casa Asia, que con su apoyo en estos meses que no han sido fáciles, nos alientan a seguir en esta línea digital, en esta apuesta por lo online, porque, en fin, nunca habíamos recibido tantas visitas diarias a nuestra página web, nunca habíamos tenido tantos seguidores a nuestras actividades. Así que, gracias en nombre de la institución y, como digo, seguiremos en esta senda de apoyar lo digital, porque nos ha abierto nuevos horizontes. Y un ejemplo de esa tendencia es precisamente la actividad de hoy, que podemos contar sin necesidad de que se desplacen a personas muy valiosas que están participando desde distintos puntos de la geografía asiática. Gracias a todos. Y, Josep, cuando quieras, un saludo desde Barcelona. Muchas gracias, Javier, por tus palabras. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión, a este podcast sobre el COVID-19 y la experiencia de los corresponsables españoles en el sudeste asiático. Estamos encantados de poder organizar esta sesión y contar con la participación de este cuarteto de profesionales que viven y trabajan en esta zona del mundo, concretamente desde Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. Como ha apuntado Javier, en el mes de mayo pusimos en marcha un ciclo con una primera webcast, con la participación de corresponsables de los medios de comunicación españoles en China, al que siguieron Japón, Corea del Sur, India, Pakistán. Y faltaba, por supuesto, como decíamos al principio con Paloma, completar este ciclo, hablando del sudeste asiático, una región con un gran peso demográfico y económico y con instituciones tan importantes como la sea. Hablaremos durante una hora, una hora larga, con nuestros cuatro protagonistas sobre sus vivencias personales y profesionales y todas aquellas derivadas relacionadas con el COVID. Y antes de entrar en materia, sí que me gustaría recordaros un par de recomendaciones útiles que tienen que ver con la buena sesión. En primer lugar, mantener, por favor, desconectados tanto el micrófono como la cámara de vuestras pantallas para así evitar cualquier interferencia. Y en segundo lugar, también os pedimos que, si queréis hacer alguna pregunta, enviádmela a mí a través del chat de Zoom. Yo, con mucho gusto, la trasladaré a lo largo de la sesión a nuestros protagonistas. Y dicho esto, paso ya a saludar a Paloma Almoguera, Sara Gómez Armas, Eric Sanjuan y Ramón Abarca, que ya le veo y creo que ya hemos conseguido conectar con nosotros. Muchas gracias por participar en esta sesión y muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos ya, estamos ya inmersos en la segunda oleada del COVID-19, que ha superado las cifras de los 62 millones de contagios en todo el mundo. Han pasado ocho meses desde que la OMS la declarara como pandemia y desde entonces se ha extendido como una mancha de aceite por todo el planeta, provocando una auténtica crisis sanitaria, social y económica. Es evidente que nos ha afectado a todos en nuestro día a día, nos ha cambiado las vidas y por eso quisiera lanzar una primera pregunta a título personal y es ¿cómo os ha cambiado la vida a vosotros este coronavirus, esta pandemia, en el plano personal? Y empezaremos, si os parece, por Paloma Almogueras desde Singapur. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Paloma? Hola. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad, por la invitación. Un placer estar con vosotros. Bueno, personalmente, vamos a ver, pues creo que es de recibo alegrarse de que al menos lo más importante que es en la salud no nos ha cambiado a mi entorno y a mí, con lo cual eso ya es una suerte de partida, ¿verdad? Quizá la parte fundamental, el cambio fundamental es que, bueno, uno cuando vive fuera, cuando lleva trabajando unos años en el extranjero, está acostumbrado a poder viajar con regularidad, bueno, quizá como poco cada seis meses a España, ¿verdad? en verano, en navidades, supongo, y eso este año obviamente no está siendo posible. Singapur, por lo menos, es un país que tiene muchas restricciones para salir y para volver a regresar, con lo cual de momento es impensable poder salir de aquí, con lo cual eso implica, pues bueno, una separación de las familias y pasar mucho tiempo alejado de lo que nos importa. Así que yo creo que ese es fundamentalmente el cambio principal. Muy bien, Paloma. Paloma Overes, periodista para El País y El Confidencial desde Singapur. Pasamos a Sara Gómez Armas, corresponsal de la agencia FEM Filipinas. Sara, cuéntanos, ¿cómo has vivido estos largos meses de epidemia desde Manila? Pues, bueno, el principal cambio, como comentaba Paloma, es la percepción de estar encerrado en un país sin saber cuándo vas a poder salir, creo que es algo que compartimos todos los que participamos hoy, sin previsiones de salida, y en mi caso además sin previsión incluso prácticamente de salida del entorno en el que vivo, porque en Filipinas la restricción incluía salir de tu ciudad, entonces yo ahora ya puedo ir a islas muy puntuales que han abierto al turismo doméstico, por supuesto con PCR previa y un montón de condiciones, pero durante muchos meses prácticamente no podía ni salir de Manila, bueno, durante muchos meses, durante ocho, todo esto empezó a cambiar el 1 de octubre. Y bueno, yo que trabajo desde casa, no tengo que ir a una oficina, las primeras semanas día a día no noté tanto cambio, porque era estar desde casa, pero bueno, a medida que evoluciona el día y ves que ya las posibilidades de hacer tu trabajo en la calle, de hacer entrevistas o de ir a ruedas de prensa también se paralizan, entonces la percepción de estar tanto tiempo encerrado en tu casa sin poder ir a ningún sitio, porque aquí en Manila sigue cerrado, cualquier opción de ocio está limitada, no hay cines abiertos, no hay parques abiertos, el casco antiguo de Manila, intramuros que se puede pasear, está también cerrado, básicamente ahora mismo las únicas opciones es ir a los centros comerciales a comprar, que por otro lado están vacíos, se están empezando a llenar ahora por la campaña prenavideña, pero es eso, es tener una ciudad que siempre estaba llena de gente, verla prácticamente desierta. Ahora en estos últimos meses está volviendo un poquito a ser un poco la sombra de lo que era, pero en los primeros meses fue un cambio bastante radical. Muy bien, perfecto Sara. Es el turno de Eric, es Eric desde Ho Chi Minh, la antigua Saigon, que nos puedes contar tú de tu caso en particular. Hola, sí, pues mi experiencia es parecida a la de Paloma. Mi vida no ha cambiado demasiado, aquí vivimos con una normalidad casi plena, con la excepción de que no se puede salir del país. Estamos con las fronteras cerradas desde marzo, pero por lo demás hacemos vida normal con mascarilla, se puede mover uno por todo el país desde hace meses ya y bueno, es el contratiempo de no poder visitar a tu familia, siempre me gusta ir en verano y además la incertidumbre de no saber hasta cuándo, porque Vietnam ha dicho que aunque haya vacunas, que de momento no va a cambiar su política. Entonces no sabemos si esto va a durar, cuántos meses y ese ha sido el mayor cambio, por lo demás llevamos una vida que la gente en España, cuando se lo cuento, se sorprende de lo normal que es la vida que llevamos aquí. Muy bien, falta por completar esta primera ronda a Ramón Abarca, delegado de la agencia EFE en la zona. Ramón, ¿qué nos puedes contar tú de tu experiencia personal con la pandemia a lo largo de estos meses? Pues es bastante parecida a la de Eric también, porque en Tailandia, es verdad que en un momento se vivió de una manera bastante angustiosa el tema del COVID porque estábamos muy expuestos a China. Muchos turistas chinos, era el destino favorito de los turistas chinos Tailandia en el momento en el que saltan todas las alarmas, había 20.000 turistas solamente de Wuhan en Tailandia. Entonces, era un ambiente bastante preocupante, era decir, bueno, ¿qué va a pasar en Tailandia? Esto va a ser un caos con este sistema sanitario. Pero de repente, todo el problema fue Europa y aquí, aunque hubo confinamiento, se tomaron medidas, tuvimos que quedarnos en casa, de repente en dos meses la vida empezó a ser completamente normal y es lo que estamos viviendo ahora, como una especie de burbuja absoluta. Aquí, como estaban contando ellos, vamos al cine, podemos salir a una discoteca, podemos hacer reuniones, podemos hacer fiestas, la vida es completamente normal. En Bangkok no se nota nada. Ahora, estamos encerrados en esta burbuja porque no se puede viajar. Si salimos, prácticamente no volvemos a entrar o si entramos tenemos que hacer cuarentenas de 15 días en un hotel. Entonces, es una sensación muy rara como de burbuja. Hemos llegado a la normalidad total, pero encerrados. Y esto es un poco la experiencia. Siguiendo contigo, Ramón, a ti de ahí, si los datos no me contradicen, creo que en Tailandia, a pesar de que es una población de... cuenta con una población de 68 millones de personas, solo ha habido 4.000 personas contagiadas y cerca de 60 fallecidos. Es una proporción relativamente baja de contagios y de muertes, teniendo en cuenta la magnitud de la población, Ramón. Bajísima. Y es como una especie de milagro que nadie se explica. Porque a diferencia de Vietnam, donde se tomaron medidas tempranas, rápidas, contundentes, estaban bastante preparados y reaccionaron, en Tailandia no pasó. Se tardó mucho en reaccionar. Hasta que no saltó todo el problema en Europa, aquí no se cerraron fronteras, no se hizo nada, porque se estaba esperando a que China tomara las medidas. No ha habido unas medidas, a pesar de un semi-confinamiento, no ha habido unas medidas muy estrictas. Es verdad que todo el mundo lleva mascarilla, no hay mucho contacto físico en este país, pero por parte del gobierno, las autoridades, tampoco se ha hecho como en otros países, los rastreos de Corea del Sur o las medidas tajantes como en Vietnam. Y, sin embargo, no ha habido contagios. Tampoco se están haciendo muchos test, pero resulta casi milagroso que en Tailandia aquí no esté afectando, no está presente. Pero no se han tomado unas medidas específicas o especiales para que eso no ocurra. Lo que sí han sido muy tajantes es con cerrar las fronteras. Las fronteras sí que están cerradas. Aquí no entra nadie. No hay turistas y no sabemos, como decía Eric, pasa lo mismo que en Vietnam. No sabemos cuándo se va a permitir otra vez que entren los turistas. Eso sí se lo han tomado muy en serio. Parece que ha funcionado y la gente, además, parece que apoya esta medida tan drástica a pesar del efecto que está teniendo la economía. Porque ellos tienen la idea de que el mal viene de fuera. Y cuanto más tiempo estén cerrados, menos expuestos están al COVID. Te vas a hablar del caso de Vietnam, que realmente leí una crónica de hace unas semanas, precisamente, de Eric, que titulaba el Vietnam, milagro sanitario y económico frente a la pandemia. Y también, bueno, es una población de 96 millones de habitantes, solo con 1.343 contagios y 35 muertes. Con lo cual, a tu titular casaba perfectamente, ¿no, Eric? ¿Cuál ha sido el motivo de este? Sí. Cuéntanos. Bueno, Vietnam tenía todos los ingredientes para un desastre total. porque es un país vecino de China con un montón de vínculos con China, su primer socio comercial, con muchos viajes entre China y Vietnam. Y la epidemia empezó a expandirse justo antes de las vacaciones del Año Nuevo, que es también la mayor festividad del Año Nuevo Chino, que es también la mayor festividad de Vietnam y es cuando más gente viaja. Es decir, que miles de personas de vietnamitas fueron a China, miles de chinos vinieron a Vietnam, y sin embargo no pasó nada. Hubo unos pocos contagios en esas fechas, pero el gobierno enseguida tomó medidas. Cerró los vuelos con China, cerró las escuelas, que estuvieron cerradas tres meses, y esto yo lo sufrí personalmente, porque tengo un niño de seis años y estaba en casa conmigo todo el día. y hubo muchos confinamientos. Se confinó un pueblo entero al principio del todo, en el mes de febrero, y se cerró esa primera fase con 16 contagios. Luego el virus volvió de Europa y ahí ya hubo unos confinamientos más duros, sin llegar a ser lo de España, porque se podía salir, se podía... Pero bueno, se impuso el teletrabajo y durante un mes se cerraron los negocios no esenciales. Y estuvimos casi 100 días, 99 días, sin contagios comunitarios hasta que volvió el virus a Danang, en el centro de Vietnam, en agosto, y ahí se produjeron las primeras muertes. Y en ese momento yo pensé que esto se podía descontrolar, pero la verdad es que en un mes, a base de rastreos de confinamientos, lograron controlarlo. Y hasta hoy que llevamos 87 días sin contagios comunitarios. En la parte económica, Vietnam sufrió mucho al principio por eso, por los vínculos que tiene con China, depende mucho de la economía china y como China también se había paralizado, sufrieron las cadenas de suministro, pero se fue recuperando. Lo que hizo fue sacrificar el sector turístico que tiene un peso importante, pero bueno, no es tanto como el de la industria, entonces lo sacrificaron. Bueno, ha vivido del turismo doméstico, pero bueno, ha sido un golpe muy duro para ellos, pero ha seguido sobreviviendo gracias a la industria. Se está beneficiando de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Muchas empresas están deslocalizando a Vietnam desde China y bueno, ha conseguido tener un solo trimestre con crecimiento negativo del PIB, pero desde entonces está creciendo. El último fue un 2% y bueno, las previsiones son que termine el año en positivo, que creo que es bastante excepcional en los tiempos que corren. Por supuesto, luego entraremos también con algo más de detalle para analizar también las consecuencias económicas, pero decía antes que en el lado opuesto de la balanza está Filipinas, que es el segundo país más castillado por la pandemia en el sudeste asiático después de Indonesia. Mis cifras son 420.000 contagios, Sara, y 8.300 personas fallecidas por COVID y encima en un país con uno de los confinamientos más largos y dolorosos del mundo, que tú ya apuntas la crisis, ¿cómo ha sido esto? ¿No se ha podido frenar la curva de contagios a pesar de todo, Sara? No, no la han frenado todavía. Bueno, los casos hoy ya han subido a 431.000 y ya los expertos vaticinan que a final de año se llegará al medio millón de casos. Es verdad que tuvimos una etapa entre junio y julio que se sumaban 4.000 casos diarios, 3.500, 4.000, llegaron a 5.000 y ahora estamos entre 1.000 y 1.500 cada día. O sea, es verdad que el número de casos que se suman cada día ha bajado pero se siguen sumando una media de 1.000, 1.500 casos diarios. La mortalidad no es demasiado alta en relación con los casos si se compara con otros países porque, bueno, Filipinas tiene una población mayoritariamente joven y uno de los problemas que está teniendo que es que muchos casos son asintomáticos entonces eso es lo que está haciendo que el virus se disemine con mucha facilidad y sin poder detectarlo pero sí, efectivamente en Filipinas pues no sé por qué recetas que en otros países han funcionado aquí no, aquí desde luego el confinamiento estricto ha sido muy estricto los primeros cuatro meses prácticamente fue de no poder moverte de tu casa en la mayoría de en casi todos los barrios de Manila por ejemplo solo había una persona autorizada para salir de casa a hacer la compra entonces si por ejemplo al padre de la familia le daban el pase de cuarentena y en su casa vivían siete personas que aquí en Filipinas es muy normal que una familia tenga hasta diez miembros de la familia viviendo en la misma casa solo era uno el autorizado para salir a hacer la compra en horas específicas entonces no sé por qué no sé por qué aquí el virus ha seguido diseminándose con tanta con tanta rapidez supongo que el hecho de que haya tantas bolsas de pobreza y tantas personas viviendo hacinadas pues supongo que es una de las explicaciones pero pero bueno sí que es verdad que los confinamientos aquí no han funcionado por un motivo o por otro y sí que han tenido un impacto en la economía brutal o sea Filipinas han entrado en recesión por primera vez en 30 años por la pandemia es verdad que decaer un 16% en el segundo trimestre ahora se espera que sea entre un 7 y un 10 a final de año no será el golpe tan duro pero va a ser un golpe durísimo para Filipinas y también el turismo que igual no tiene tanto peso como en Vietnam o en Tailandia pero para el PIB filipino es muy importante es más del 10% lo ha sacrificado por completo al cerrar fronteras pero incluso el turismo doméstico como os comentaba antes no es tan fácil moverse entonces la verdad que no no sé qué salida se espera y ahora ya están diciendo que se espera un repunte de casos para enero después de la Navidad entonces realmente aquí no hay ni segunda ni tercera ola aquí seguimos en la primera ola continua que no cesó ha bajado un poco la fuerza pero seguimos en la primera perfecto Sara muy buena explicación pasamos a Paloma porque también toca hablar de Singapur Singapur la ciudad de estado en este caso 58.000 contagios y 30 muertes aunque es el país con más casos en proporción a su población ya que no llega a los 6 millones de habitantes entonces para ti Paloma Singapur bueno finalmente parece ser que sí que ha controlado la epidemia bueno Singapur ha oscilado mucho como dices pues imagina el contraste en un país con 5,7 millones de personas el número de casos es tremendo es verdad que tiene el índice de mortalidad más bajo del planeta que es un dato muy destacable pero ha cambiado mucho Singapur fue uno de los países que de los primeros en ser afectados en registrar casos de coronavirus fuera de China como ocurrió en otros lugares del sureste asiático en un principio contuvo muy bien los primeros casos porque cerró enseguida fronteras tienes un país muy moderno muy rico entonces desplegó todos sus medios de detección de seguimiento de casos etcétera se convirtió de hecho allá por marzo en uno de los países con la respuesta más alabada incluso por parte de la OMS y demás hasta que tuvo un fuerte brote dentro de los dormitorios donde hay trabajadores migrantes que viven hacinados que se descontroló entonces de ahí subieron tanto los casos Singapur sí que estuvo hubo un régimen de confinamiento que duró dos o tres meses para la población en general más para la población de estos barracones y ahora estamos en un momento en el que sí está en teoría controlado hablamos de por ejemplo un caso diario en la comunidad hay casos importados de la gente que sobre todo de singapureses que regresan del exterior pero sigue habiendo medidas por ejemplo muy restrictivas aquí desde pese al número bajo de casos en los pasados tres o cuatro meses el número por ejemplo de personas que se pueden reunir en cualquier momento es cinco como máximo los restaurantes tiernas las quince y media de la noche discotecas cerradas o sea ha seguido una línea bastante dura para querer tenerlo controlado en el tiempo esto puede mantenerse claro la pregunta es la que queda un poco abierta porque Singapur su economía también está sufriendo mucho es un país que depende de las exportaciones que tiene un aeropuerto que estaba en pleno uso siempre cerrado entonces bueno supongo que su cábala es esperar hasta que lleguen vacunas hasta que se mejore un poco en el exterior pero si eso no sucede pronto también está siendo muy perjudicado en cualquier caso como apuntaba Ramón al principio quizá el común denominador en la región de este asiático ha sido el cierre total de sus fronteras esto es así como medida más drástica al margen de las cuarentenas que ha habido y el resto de restricciones estas fronteras siguen abiertas en los cuatro países de los que hablamos las fronteras están cerradas a cal y canto prácticamente hay algún tipo de vuelo depende del país pero yo diría que lo que más caracteriza esta región es que está completamente cerrada a diferencia de cualquier otro continente los viajes desde Tailandia no se puede solo hay vuelos de repatriación hay algunos vuelos que han organizado de negocios con personas muy seleccionadas para Japón y así pero desde luego Tailandia está cerrada a cal y canto ahora empiezan a dejar entrar turistas que tienen que hacer cuarentenas de 15 días pero vienen con cuentagotas o sea en la región no se viaja yo creo que el resto de países todos los que estamos hablando aquí son países que están con las fronteras prácticamente cerradas muy bien no sé si queréis apuntar algo más o paso a otra pregunta que tengo que me gustaría ahora hablar si os parece del trabajo como corresponsales y periodistas hablemos de nuestro trabajo cómo habéis cubierto la pandemia dónde habéis puesto el acento qué historias os han interesado más cómo ha sido vuestro trabajo gestionando esta pandemia a nivel profesional empezamos por por ti Sara si te parece sí pues aquí bueno al principio se vivió como con mucha inquietud ¿no? cómo se iba a manejar una pandemia aquí de repente aquí enseguida más o menos a la vez que fue el 15 de marzo que coincidió más o menos con cuando se confinó España y prácticamente todos los países a raíz de que la OMS declarara pandemia entonces de repente nadie podía salir de casa empezaron a anunciar medidas súper restrictivas y fue como nos el gobierno nos dijo que incluso como estando acreditados como prensa hacía falta sacarse un pase especial y cumplir con las medidas entonces ya hubo como mucha preocupación bueno sabéis que Filipinas ahora mismo tiene un gobierno del gobierno de Duterte es poco amigo de la prensa entonces existió el temor de que se usara como pretexto para no para coartarnos un poco la libertad de movimientos que en cierto modo ha sucedido pero también es verdad que al final el trabajo se ha visto totalmente condicionado porque ya no solamente el gobierno sino cualquier persona a la que tú quieres entrevistar o con la que quieres hablar los filipinos tienen mucho miedo la estrategia del miedo contra el virus ha funcionado muy bien han cumplido bastante bien las normas del confinamiento justamente por eso y entonces nadie te quiere ver cara a cara hacer historias en la calle ha sido complicado y aún así bueno pues me las he ingeniado durante la cuarentena sacar algunas pero bueno sí que aquí mucha aproximación ha tenido que ver con el tema de derechos humanos porque han sacado al ejército a la calle a la policía aquí seguimos en toque de queda controles militares en los accesos a todas las ciudades pero incluso Manila el área lo que aquí llaman Manila que es el área metropolitana de Manila que está compuesto por 17 ciudades había controles militares en los accesos entre ciudades o sea ciudades te hablo ciudades como distrito digamos que en realidad es la misma ciudad entonces para gente que tenía que ir a trabajar era muy complicado o sea eso ha sido un poco y en este tiempo también el gobierno ha aprovechado para aprobar una ley antiterrorista que ha sido muy polémica que se teme que se quiera aprovechar para perseguir el disenso político se ha detenido activistas ha habido asesinatos de activistas y de periodistas en las provincias se ha condenado a María Reza la periodista de Rappler o sea mientras muchas cosas estaban paralizadas sí que es verdad se ha cerrado IBS y bien o sea si la pandemia no era en Filipinas no era primera línea porque tenías Italia España Estados Unidos o Brasil que acaparaban más información tenía más repercusión mediática por el nivel de cifras de casos y de muertos aquí durante la pandemia han sucedido muchas cosas en un segundo plano que bajo mi punto de vista han sido mucho más graves que incluso la propia pandemia y que tienen que ver con eso con coartar libertades y derechos básicos en Filipinas Luego te haré una pregunta sobre el verde que tengo también me gustaría preguntarte pero antes me gustaría hablar quizá con Erick o con Ramón Erick tú también como corresponsal de la agencia EFE ¿dónde has puesto tú el acento? ¿dónde has puesto el punto de mira en tu trabajo como corresponsal desde Ho Chi Minh? Bueno yo normalmente Vietnam es un país del que no se habla demasiado que no llama mucho la atención y durante esta pandemia pues ha llamado la atención sobre todo en los primeros meses cuando mantuvo esa cifra de cero muertos que la mantuvo hasta agosto y entonces sí que vi que las historias que yo hacía recibían más atención en redes sociales y demás de lo habitual yo en esos meses me centré en varias historias de interés humano y que mostraban la unidad la unión del país que fue una cosa muy interesante de ver cómo se unió todo el país para combatir la pandemia y esto se manifestaba de muchas maneras primero que no había crítica es verdad que Vietnam es un país que tolera poco la crítica por decirlo de manera suave pero ni siquiera la disidencia que es muy activa en redes sociales sí criticaban al gobierno por otras cosas pero no se cuestionaban los datos del gobierno no se criticaba la estrategia contra la pandemia luego había iniciativas de solidaridad de ciudadanos de a pie para ayudar a los que estaban pasando lo peor hubo un empresario que colocó inventó unos cajeros automáticos de arroz unos dispensadores de arroz en el que la gente iba y recibía sus dos kilos de arroz gratuitos y puso varios por todo el país después hubo una historia interesante de artistas jóvenes que revivieron un poco el arte de la propaganda que sigue habiendo carteles propagandísticos comunistas por las calles pero nadie les hace mucho caso y estos artistas jóvenes se inspiraron en ese estilo para volver a unir al país eso es lo que decían en estos tiempos en que el gobierno también se apoyó en esas metáforas bélicas que están un poco manidas pero que funcionaron bien aquí y me decía uno que les decían a sus padres que no veían al país tan unido desde la guerra bueno hay que matizar que la guerra era una guerra civil entonces este era una familia del norte y estaban unidos en el bando suyo pero bueno que hubo una unidad hubo una unidad nacional y un sentimiento de que lo vamos a conseguir juntos que se notaba en la calle y sobre todo en esos meses porque después ya yo creo que pasó un segundo plano se siguen viendo mascarillas se siguen tomando medidas a mí me siguen tomando la temperatura cuando entro a algunos edificios hay que lavarse las manos pero bueno como decía antes ahora se vive en una normalidad casi plena pero esos primeros meses de unión del país y de esas iniciativas me llamaron mucho la atención gracias Eric en tu caso Ramón como delegado de la agencia en el sudeste asiático y Oceanía aparte de coordinar y de fijar prioridades ¿qué destacarías del papel del corresponsal en la zona en un momento así con una situación como la que estamos hablando ahora del COVID? pues nuestra lo que nosotros estábamos haciendo pasó por etapas porque al principio lo teníamos delante lo contábamos y no llamaba mucho la atención porque a nuestro mercado no le estaba afectando pensaba que era una cosa asiática y al principio era como la sensación de que no te hacían caso de repente cuando empezó a ser muy importante para nuestro mercado por ejemplo España o Latinoamérica era tan importante lo que estaba pasando allí que uno se preguntaba ¿qué vamos a contar desde aquí? ¿no? ¿qué les vamos a contar que les puede interesar? pero lo que intentamos es tomar una estrategia de... porque me di cuenta que en España la gente quería saber sentía curiosidad había un desconcierto absoluto y entonces esa era nuestra labor también estábamos en países y en una zona donde se estaban haciendo las cosas de una manera o de otra en unos sitios estaba funcionando no estaba funcionando había historias personales que podían inspirar como las que estaba contando Eric había... entonces se trataba de contar eso de dar un poco como de luz porque no te podías poner a contar otro tipo de cosas la gente lo único que le interesaba era el COVID pero vamos a contar cómo en otra parte del mundo se está tratando se está viviendo para intentar un poco aportar y eso es lo que se hizo ahora ya la normalidad informativa ha vuelto el COVID sigue estando ahí porque ha afectado a todo pero tenemos historias como contaba Sara y aquí por ejemplo tenemos las protestas o sea ha cambiado el foco informativo ha evolucionado ya que lo has sacado a relación Ramón no quiero perder la ocasión para preguntarte y aparte está también enlazado con el COVID desde el 13 de octubre si la memoria no me falla se están produciendo manifestaciones en defensa de reformas democráticas y en contra del gobierno y de la monarquía de hecho es un auténtico desafío al gobierno no sé tú que lo has vivido y si tú que nos puedes acercar de esta situación que realmente también ha dado la vuelta al mundo pues es un momento completamente fascinante para Tailandia y en el fondo el COVID ha podido tener algo que ver porque este es un movimiento estudiantil liderado por estudiantes y precisamente que empezó antes de la pandemia por la prohibición de un partido político que tenía mucho apoyo entre los jóvenes entonces lo prohibieron empezó a haber pequeñas manifestaciones pero con la pandemia se prohibió todo pero esos dos meses de confinamiento de cerradas las universidades permitió este movimiento estudiantil organizarse y se organizaron muy bien y cuando no he empezado a protestar que son unas protestas totalmente pacíficas pero democráticas que lo que intentan es cambiar el sistema de arriba abajo para democratizarlo las instituciones más importantes el parlamento el gobierno pero también el ejército y la monarquía se habla de una reforma y una democratización y el éxito es absoluto y rotundo se ha intentado parar de muchas maneras pero el movimiento sigue y sigue creciendo y sobre todo lo más importante es que ha conseguido abrir el debate debates que eran imposibles y impanteables antes en Tailandia y ya se habla de ello y el tabú más grande que había era el de la monarquía y ahora mismo la monarquía es el centro del debate total en las familias en la calle en los bares en los restaurantes y en los medios de comunicación cuando yo llegué aquí de la monarquía no se hablaba del reino no se hablaba no se podía comentar absolutamente nada pues estos chicos este movimiento de estudiantes no solamente ha hecho a la sociedad tailandesa hablar y ponerlo sobre la mesa también a los medios internacionales que nos hemos lanzado nos hemos atrevido y estamos siendo testigos de esto que está pasando es un momento importantísimo para Tailandia y es fascinante la verdad ser testigo de ello ¿y te atreverías a hacer algún pronóstico de cómo puede evolucionar esta situación esta lucha este desafío? pues a cualquiera que le preguntes aquí como Tailandia tiene un pasado muy violento en cuanto a protestas te va a decir que que el desenlace va a ser violento y va a ser otro golpe de estado yo soy súper optimista y creo que el desenlace ya lo estamos viviendo hay un antes y un después los tailandeses han empezado a dejar de ser súbditos para convertirse en ciudadanos y esto no creo que tenga un punto de retorno puede ser y cuando hablas con los líderes estudiantiles que hemos estado mucho con ellos y hemos estado en muchas manifestaciones y todo el mundo te dice sabemos que no vamos a conseguir nada de hoy a mañana pero se trata de crear una conciencia crítica se trata de modernizar este país primero a través de los ciudadanos que seamos capaces de pensar de exponer de tener una capacidad crítica y eso ya lo han conseguido lo están consiguiendo el desenlace es difícil de ver pero la transformación de la sociedad ya la estamos viendo entonces yo en ese sentido soy muy positivo ojalá ojalá sea así pasamos a Paloma porque quedaba pendiente preguntarte Paloma tú que trabajas para el país de Confidencial no tienes el apoyo por decirlo así de un gran medio detrás como puede ser el caso de Erick Ramón o Sara ¿cómo ha sido tu trabajo periodístico a lo largo de estos meses desde Singapur? Bueno quizá personalmente en lo que me ha afectado más profesionalmente es que yo utilizaba Singapur más como base para moverme por el sureste asiático eso este año obviamente imposible con lo cual bueno por un lado inicialmente me centré más en la pandemia como nos ha ocurrido a todos luego como decía Ramón pues la historia se ha ido moviendo hacia otros lados creo que el COVID ha ofrecido quizá ha abierto una puerta para contar Singapur de otra forma es decir Singapur me parece que lo que más se conoce por ejemplo en España o en Europa o en Estados Unidos es que es un país rico es un país tecnológicamente muy avanzado con mucha innovación y demás pero Singapur es un país muy controlado es un país con un gobierno muy firme en el que no existe libertad de prensa esa parte quizá es menos conocida ahora el COVID también ha abierto un poco esa opción de contarla incluso aquí incluso a los medios domésticos vuelvo un poco a retomo lo que ha ocurrido por ejemplo con los barracones Singapur es un país con muchísima población extranjera no solo los expatriados no solo los extranjeros que vienen aquí a ocupar puestos en empresas en multinacionales sino con un millón de personas que vienen de países como China de Bangladesh de India y demás a construir los rascacielos a construir a trabajar en las navieras y estos son esta es la población que ha sido fundamentalmente afectada por el COVID una población que era un poco invisible o muy invisible hasta ahora para los singapurenses incluso entonces bueno no ha habido que cuando empezaron a ocurrir tantos contagios no hubo forma de ocultarlo ni siquiera para la prensa local que estaba que está más supeditada a las reglas del gobierno entonces bueno pues se ha servido para poner el foco hacia otra parte de Singapur que es un poco la parte de las disparidades la parte del control la parte de de las desigualdades es un país con una con unas unas diferencias muy altas entre clases y bueno eso se ha notado también entre los propios singapurenses que quizá se ha despertado su curiosidad hacia un colectivo que ignoraban o no que ignoraban como población sino que se ignoraba un poco institucionalmente hasta hace muy poco porque esto sobre los inmigrantes Paloma encima creo si no si no me falla la memoria que del total de contagios más del o cerca del 90% de contagios ha afectado a esta población tan vulnerable en Singapur incluso más yo si 90% incluso yo diría que a lo mejor cerca del 95% de ahí por ejemplo que el índice de mortalidad sea tan bajo porque son gente joven entonces se ha ido superando con tratamientos médicos pero le está afectado fundamentalmente a esta población el gobierno además adoptó dos estrategias cuando esto ocurrió en los barracones decidió dos estrategias una decidida orientada hacia la población en general como lo llaman y otra dedicada hacia los barracones por ejemplo como dato hoy había un artículo en uno de los periódicos oficiales en los que se planteaba si era el momento siete o ocho meses después de dejar de empezar a permitir a las personas que viven estos barracones que se mezclasen con el resto de la población o sea que hasta ahora no ha ocurrido el último caso en los barracones creo que se dio hace dos o tres semanas ya no hay se ha conseguido contener pero todavía estas personas siguen teniendo una restricción de movimientos que no tenemos el resto de habitantes de la isla por otra parte corrígeme si me equivoco creo que bueno Singapur es una nación monotécnica y otro de los problemas que quizá ha aflorado la pedina ha sido las bueno conflictos raciales entre la población de origen chino malaya india ha sido así esto Paloma no me atrevería a decir que sí aquí el conflicto como tal quizá es una cosa es más latente que visible entonces bueno como decía aquí es una mayoría clara de población de origen chino etnia china hay una fórmula en la que se favorece desde el gobierno la convivencia por ejemplo Singapur es un país en el que la mayoría de la población local vive en lo que para nosotros serían las viviendas públicas y se intenta y se intenta que proporcionalmente esas viviendas recojan sectores de la población de cada etnia pero en la realidad no existe una es una coexistencia pacífica pero no una mezcla como tal ya que estamos hablando de temas ya directamente sociales a consecuencia de la epidemia yo quisiera hacer una pregunta Sara que también lo has comentado antes hablamos de Duterte la tenía también en el tintero porque a pesar del desastre entre comillas de cómo se ha gestionado la epidemia de Filipinas el presidente tiene creo una cuota una cuota de popularidad más allá del 90% lo cual choca bastante teniendo en cuenta que es una persona que se ha enfrentado con todo con distintos con la oposición con el tema del crimen organizado con las drogas en fin ¿qué nos puedes contar de esta situación encima cuando tenemos como decías tú antes elecciones en 2022? Sara Sí pues efectivamente el dato llamó la atención a todo el mundo yo creo que incluido al propio presidente e incluido a la encuestadora Pulse Asia que es aquí hay dos encuestadoras de referencia que llevan años haciéndolo no son sospechosas de ser especialmente simpatizantes de Duterte ni anti Duterte y el propio presidente de Pulse Asia en las ruedas de prensa que dio después de la encuesta reconoció que estaba muy sorprendido con el resultado entonces por un lado como os mencionaba antes los filipinos están muy asustados con el coronavirus muy asustados la clase media alta que vive muy bien la clase alta sobre todo viven en chalés con jardín con piscina tienen casa en la playa ellos sí que se han movido con facilidad porque presentando una titularidad de tu segunda casa o de tu tercera podías moverte entonces ellos han llevado una cuarentena muy suave han estado teletrabajando se han ahorrado horas de atascos y han estado moviéndose por la playa o la montaña en sus casas sin ningún problema entonces esa gente está está feliz de alguna manera con este nuevo estilo de vida más tranquilo y por otro lado le tiran mucho miedo al coronavirus entonces se sienten muy seguros en su casa y sienten que el confinamiento estricto funciona y les ha dado confianza por otro lado las clases más bajas que viven hacinadas yo que he hecho varias historias durante la cuarentena también en esas zonas también están asustados no se pueden confinar estrictamente porque realmente es imposible para ellos confinarse pero sí que han hecho como confinamientos dentro de sus barrios aquí hay una cosa que se llama Barangay que es como el minibarrio que hay un capitán del Barangay que es el que controla a la gente una especie de líder del barrio pero el barrio entendido como cuatro calles o cinco entonces ahí sí que durante la cuarentena hicieron como confinamientos muy reducidos entre ellos salían de casa pero no salían del barrio y esa gente también estaba de acuerdo con esas medidas muy estrictas y muy duras sobre todo porque para toda esa población ir a un hospital es algo impensable aquí no hay sanidad pública con lo cual solamente poner un pin en los hospitales quedarse sin dinero para comer ¿cómo se explica un 91% de popularidad? pues la verdad que yo no lo encuentro explicación porque es récord de todo su mandato cuando se supone que cuando ya te estás cuando cualquier presidente llega está ya en la segunda mitad de su mandato como es el caso de Duterte por puro desgaste va perdiendo popularidad lo normal es que la popularidad sea alta al principio en el caso de Duterte ha sido al revés cada vez va a más a más y a más entonces hay analistas que por un lado consideran que la gente en tiempos de pandemia ha equilibrado sus expectativas entonces dicen bueno el gobierno que tengo es perfecto no el presidente es perfecto no pero hay un virus que me podría matar estoy vivo mi familia está más o menos bien me quedé sin trabajo los tres primeros meses de la cuarentena pero ahora que se está flexibilizando un poco la economía he encontrado cómo ganarme la vida bueno pues entonces me parece bien o sea si te preguntan ¿estás de acuerdo con la gestión del presidente? dicen que sí y luego muchos analistas apuntan el factor miedo realmente criticar se ha demostrado que criticar a Duterte tiene consecuencias aquí hay un caso del que se ha hablado muy poco María Reza tiene mucha repercusión mediática lo cual está muy bien pero hay una senadora que va a cumplir cuatro años en la cárcel por abrir una investigación contra él por ser de la oposición cuatro años en la cárcel sin una condena firme todavía y a pequeña escala pues activistas líderes sociales gente a la que se le acusa de ser de la guerrilla comunista y luego se demuestra que no que a lo mejor militaban en un sindicato o en un partido entonces eso al final hace mella la guerra de las drogas el tuber como a tu vecino lo mataron entonces el factor miedo también ha influido en esa respuesta entonces ¿cuánto ha influido? no lo sé para que llegue a un 91% pero esas son un poco las variables que lo que podría explicar esa cifra tan alta y en vuestro caso como periodistas ¿qué papel ha jugado en cada uno de vuestros países aunque son evidentemente son muy distintos el uno del otro pero la desinformación todo el tema de la la posverdad de las fake news los medios digitales la la profusión masiva de mensajes en las redes sociales todo esto ha jugado un papel en esta era de la sociedad digital de la información y versus desinformación ¿qué podíais decir desde vuestra experiencia? a mí me preguntaban mucho en los primeros meses por esa cifra de cero muertos y me preguntaba la gente pero esto es real esto es que el gobierno vietnamita está ocultando datos y yo la verdad es que también lo pregunté a expertos y mi sensación era de que era real primero porque no veía razones por las que el gobierno vietnamita no diera los números reales porque no jugaba en su favor y además es que no se puede ocultar si tú tienes los hospitales a reventar si te está muriendo gente hoy en día se sabe todo vietnam es un régimen muy opaco pero pero la gente usa facebook hay comunicaciones y todo se acabaría sabiendo y además la transparencia jugaba en favor del gobierno porque en cuanto había un caso pues se informaba de dónde se había localizado en qué lugares había estado y eso avisaba a la población para que supieran si estaban en riesgo o no es decir que vietnam que no suele ser un país transparente ha usado la transparencia en este caso en su favor y ha sido yo creo que ha sido un factor importante en el éxito después en el tema de control de las redes sociales bueno vietnam generalmente intenta controlarlas de manera férrea es por ahí por donde se cuela un poco de disidencia de mensajes un poco disidentes que se cuelan por los blogs por redes sociales no llegan a demasiada gente pero bueno han ido creciendo en los últimos años y el gobierno comunista ha intentado cercenarlos en los primeros meses hubo algún caso de noticias falsas hubo alguna multa a unos cantantes que habían difundido una noticia falsa de un positivo y se les puso una multa ejemplar y después se han puesto multas también por difundir noticias falsas relacionadas con la pandemia pero no ha sido tan excepcional porque es que Vietnam hace esto de manera habitual de hecho yo creo que Vietnam que ha ofrecido una buena imagen al mundo en cuanto a la gestión de la pandemia ha aprovechado esto para seguir haciendo por detrás un poco como decía Sara de Filipinas para seguir deteniendo a disidentes para seguir deteniendo a periodistas tenerlos encarcelados sin juicio mientras daba la imagen al mundo de país exitoso para la mano así que si quieres añadir o aportar tu punto de vista sobre lo que estamos hablando sí un poco similar yo creo que en países que tienden a ejercer bastante control sobre los medios cuando la situación ha jugado a su favor por ejemplo en Singapur al principio Singapur también se lanzó a una estrategia una campaña casi de relaciones públicas de transparencia un poco para vender el mensaje es cierto que por ejemplo ha establecido un sistema de comunicación directa con la ciudadanía posible en un país de las características de Singapur claro con cinco y pico millones de habitantes de relación directa por WhatsApp por ejemplo con la población donde cada día se actualiza la información de contagios de las personas a las que se les ha dado el alta a las que están en la UCI etcétera y eso da a la gente una sensación de confianza genera cierta confianza hacia cómo se está gestionando la situación ¿qué pasó? que cuando la situación no era tan favorable bueno pues Singapur ahí ya enseña como decíamos antes la otra cara que por ejemplo lo que ha ocurrido dentro de los dormitorios ya no es tan transparente ni ya se publica tanto entonces ahí es un poco pues las dos las dos partes de la estrategia que he ido siguiendo un poco informativamente ¿Creéis en todo caso que habrá un antes y un después como en vuestro trabajo como periodistas y corresponsales a raíz de la pandemia? es decir ¿ha habido un retroceso o una mayor presión o una mayor regresión de vuestro trabajo de libertades? Yo creo que sí Sí, ¿verdad? Yo creo que hay algo que va a ser muy difícil recuperar que es el tú a tú el ir a una rueda de prensa y poder preguntar directamente a la persona indicada porque yo ahora yo lo vi aquí desde el primer día el gobierno ha jugado a la aparente transparencia había ruedas de prensa todos los días del Ministerio de Sanidad de las Fuerzas Armadas que controlaban la cuarentena del grupo de trabajo contra el COVID pero al final entre ese bombardeo de información que no sacabas mucho en claro más confundida que otra cosa era bueno pues vamos a hacer una video rueda de prensa por favor mande sus preguntas por adelantado entonces hay un moderador que es el que introduce tu pregunta evidentemente tú mandas por adelantado tus preguntas ahí hay un filtro tú ya no estás ahí cara a cara para preguntar y yo creo que este modus operandi que ahora es muy cómodo aparentemente no sé si pueda servir para que en el futuro ya se implante esta manera de trabajar y perder la comunicación más directa entre el periodista y la persona que te interesa que sea el ministro de salud el presidente del país o quien sea en cualquier caso pero veo que ya se está como generalizando ya no solo con el gobierno con organizaciones con UNICEF con la OMS todo es así entonces se hace como más difícil trabajar más difícil conseguir hacer la pregunta que tú quieres hacer y te tienes que conformar con la información oficial con el comunicado oficial que ellos te mandan o con el discurso oficial que ellos cuentan en la videorrueda de prensa parece ser que es la tendencia que se está deponiendo Ramón ¿cómo lo ves tú desde Bangkok? es que aquí el caso es bastante paradójico porque este país que nunca ha sido muy transparente para nada y es bastante difícil tener acceso no solamente a miembros del gobierno de empresas es un sitio muy poco transparente sin embargo como entre medias del COVID y de la pandemia ha pasado todo el tema de las protestas de estudiantes yo siento que ahora informamos con más libertad que nunca precisamente por esto y no noto que haya problemas para informar sino todo lo contrario ha sido como una liberación total es que ahora ya podemos escribir de casi todo y bueno de casi todo sí de casi todo que lo que no se podía antes entonces es verdad que en un momento era más complicado tener acceso a las personas como vivimos una normalidad absoluta aquí esto no ha cambiado mucho sino todo lo contrario es como casi que el país se ha abierto un poco para los periodistas a la hora de informar por lo menos en este tema que es en el que estamos centrados ahora las protestas muy bien como ya son las 4 y 5 y el tiempo va pasando súper rápido increíblemente eso es una buena señal porque estamos disfrutando de esta sesión pero voy a empezar también a dar entrada ya a algunas preguntas que tenemos en nuestra bandeja por parte de las personas que están siguiendo y una bueno lo ha mencionado Eric sobre el tema de la vacuna el plan de vacunación y en concreto la pregunta es me gustaría preguntarles a los correspondientes si en sus respectivos países ya se está planteando o planeando mejor dicho un plan de vacunación para la población y si es posible que se asegure el suministro de vacunas en esos países tan pronto como estén disponibles esta es una pregunta que me pregunta no sé si la queréis responder cualquiera de vosotros pues por ejemplo aquí en Tailandia el gobierno está hablando de un plan de 6 meses para empezar a vacunar pero no hay más información que esa no están dando información ni quieren dar información sobre ello están produciendo pero hablan de un plazo de 6 meses pero que tardarían como 18 meses en vacunar a una parte importante de la población esto es de lo que se está hablando más o menos lo único que lo ha dicho es el primer ministro no sé si con mucha base pero más o menos es en lo que está una pregunta para Sara teniendo en cuenta el gran número de islas de Filipinas ¿cómo se afronta la situación de tener un número significativo de casos en algunas islas sin infraestructura hospitalaria? porque añade lo lógico sería atenderles en islas con hospitales pero eso pondría en riesgo las poblaciones de las metrópolis que tienen grandes hospitales esa es la pregunta que te formula Sara bueno en Filipinas lo que ha sucedido es que justamente las islas más pequeñas y más remotas han sido las que más protegidas han estado contra el coronavirus el foco en todo momento y solamente ahora está bajando ha sido siempre Manila y el resto de focos secundarios son otras grandes ciudades de hecho ahora uno de los focos de los lugares que apuntan como el más peligroso es Davao que es la tercera ciudad más grande de Filipinas la mayor de la isla de Mindanao es donde vive Duterte es donde lleva ahí recluido Duterte es otra de las personas que están haciendo un confinamiento súper estricto de hecho ahora el gobierno va a su casa a Davao a reunirse con él otra ciudad es Batangas que es una ciudad relativamente grande cerca de Manila donde muchos filipinos de clase media y alta tienen su segunda residencia y han pasado ahí la cuarentena muchos y lo hilos realmente los focos en Filipinas han sido las grandes ciudades no tanto las islas de hecho las islas que ahora están abriendo muy tímidamente y con muchas precauciones y al 50% de su capacidad han sido islas son pequeñas islas turísticas Boracay van a abrir pronto Seargao van a abrir Corón que son lugares turísticos pero que según el gobierno ahora mismo son COVID free entonces tú si entras con una PCR negativa pues bueno mantienen ese ese ratio pero no ha habido no ha habido grandes casos en islas pequeñas con escasa infraestructura pero también es verdad que tampoco ha habido posibilidad de ir a comprobarlo como los movimientos incluso dentro de Filipinas están muy restringidos para la prensa también entonces incluso para los medios nacionales no tienen corresponsales en cada pequeña isla incluso acceder a ellas muchas muchas se cerraron totalmente solo recibían un barco al día a la semana con suministros entonces realmente no yo diría que el problema no han sido las pequeñas islas sino las grandes ciudades pero bueno con la salvedad de que muchas no se han podido acceder todavía muy bien gracias Sara sigo contigo porque tengo otra pregunta de otro de hecho es una pregunta que han formulado dos personas y voy a intentar resumirlas para Filipinas es fundamental para su economía las remesas de sus expatriados que dice está al orden de un 10 al 12% de la población con la economía mundial alrededor en ti me preguntas Sara ¿se ha notado el efecto negativo y puede ser la causa de la primera recesión que comentaste a principios? Sí me alegro de esa pregunta porque es un tema que aquí que se me ha olvidado comentar y que aquí es muy importante Filipinas tiene más del 10% de su población son lo que aquí llaman overseas Filipino workers que son trabajadores extranjeros en el exterior que normalmente salen a través de agencias empleadoras aquí en Filipinas con contratos de trabajo que firman aquí en Filipinas para trabajar fuera en el caso de las mujeres son fundamentalmente empleadas domésticas en el caso de los hombres son sobre todo trabajadores de la construcción y también Filipinas es el país del mundo con mayor población con mayor trabajadores en alta mar tanto en cruceros como en barcos mercantes entonces este grupo fue el primero que sufrió las consecuencias de la pandemia porque sobre todo los cruceros los cruceros se tuvieron que paralizar y entonces Filipinas lleva repatriando overseas Filipino workers estos migrantes desde que empezó la pandemia y empezaron fundamentalmente con los trabajadores de cruceros de hecho muchos los trajeron en sus propios barcos de los cruceros en los que estaban trabajando y los tuvieron dos meses haciendo cuarentenas en el puerto de Manila hasta que consiguieron salir hacerles pruebas para muchos luego fue una odisea llegar a sus provincias de origen porque la mayoría no son de Manila y ahora siguen el departamento de exteriores yo recibo hacen un recuento semanal cada domingo de cuántos trabajadores en el exterior han repatriado en la semana y cuántos llevan desde que empezó la pandemia y las cifras creo que están rozando superan ya los 300.000 esos repatriados de manera oficial por el gobierno pero gente que ha vuelto por sus propios medios o por sus agencias empleadoras son muchos más y efectivamente va a ser un golpe las remesas que son más o menos se estima que suponen el 10% del PIB pues va a ser uno de los motivos que aboquen a Filipinas a una recesión pero bueno no es el único el turismo es otro el que la economía ha estado paralizada durante muchos meses el que toda la economía se centra gran parte del producto más del 70% del producto interior bruto de Filipinas se genera en Manila y alrededores entonces como aquí en Manila y alrededores ha sido el confinamiento más estricto y la economía se ha frenado pues eso va a repercutir en todo el país Muy bien lanzo otra pregunta que también me llegaba por partida doble y tiene que ver con la imagen país la pregunta es me gustaría saber cuál es la imagen y qué se comenta en aquellos países de nuestra gestión de la pandemia en Europa y de España en particular y qué podríamos imitar o qué pensáis que se haya hecho ahí especialmente bien y de manera acertada en contraste con nuestro país No, yo aquí lo único a decir es que todo el mundo te comentaba ah, qué mal está España tal es que claro no es ser muy disciplinados ese era el run run todo el tiempo y lo que más le llamaba la atención sobre todo al principio es el tema de las mascarillas les daba la sensación que fuera no se usaba mascarillas que la gente no quería llevar mascarillas y que todo lo que estaba pasando era por irresponsabilidad era una imagen y una idea que se repetía constantemente y que además a las autoridades aquí les ha venido bien y la han potenciado también es como todos los sabes nosotros lo estamos haciendo bien porque los de fuera no son disciplinados y eso ha sido un poco como se ha visto muy bien pues tengo una pregunta para Paloma a no ser que quieras añadir algo o Eric o Eric si que quería si no quería decir de la estrategia de lo que se podría exportar que se hace en estos países y que se podría hacer en España bueno que ya se está haciendo pero que creo que se tardó bastante que es el el uso de los rastreadores que en Vietnam han funcionado muy bien y han actuado muy rápido siempre que ha habido un caso bajan hasta el cuarto nivel de contactos y enseguida ponen en cuarentena a todos los que han estado en contacto con algún caso y de esta manera han mantenido la epidemia a raya no sé si es logísticamente no sé si sería exportable a España pero bueno aquí ha funcionado muy bien perfecto Paloma te traslado si te parece la pregunta que me formula uno de nuestros seguidores ¿hay algún movimiento democrático de estudiantes en Singapur para pedir mayor libertad de prensa al estilo de Tailandia? no no al estilo de Tailandia desde luego o parecido pero bueno todo hay que decirlo en las últimas elecciones que fueron aquí en el pasado verano el partido la oposición consiguió bastantes escaños de hecho la oposición por ejemplo efectivamente el caso de Singapur que es como es un país tan pequeño casi hay que pensar en el como una ciudad la ciudad-estado pero bueno la oposición el partido de los trabajadores por ejemplo se llevó una de las circunscripciones un par de circunscripciones que no se había llevado antes con lo cual el partido el PAP que es el partido que ha estado gobernando Singapur desde la independencia ganó por goleada pero ya con un margen un poquito un poquito más ajustado entonces esto también sí que parece que ha sido que fue un poco consecuencia de la pandemia la pandemia ha supuesto aparte de lo que explicaba antes en los dormitorios que es algo que por ejemplo que los jóvenes sí que comentaban mucho a la hora de ir a votar me acuerdo al cubrir las elecciones pues que era uno de esos motivos no sabíamos que vivían en estas circunstancias que tenían estas condiciones Singapur es un país acostumbrado a no tener tasa de paro a tener una tasa de paro inexistente en el que el paro que existe es básicamente de las personas que cambian de un trabajo a otro ahora por tener a veces mucho tiempo pues Singapur también este año va a caer va a sufrir una contracción del 6% y son los jóvenes como en la mayoría de los casos los que van a sostener el peso un poco de la crisis entonces bueno pues veremos parece que hay ahí un pequeño caldo de cultivo para pedir un poco ya no solo reformas democráticas pero un poco de más participación de la juventud en ciertos sectores Ahora sí que retomaré otras de las preguntas porque no quería dejar de pasar esta sesión para preguntaros sobre una noticia que se dio a conocer hace 15 días sobre el acuerdo de libre comercio el Regional Comprensive Economic Partnership que implica 15 países de la región ASEAN los 10 de ASEAN Machina, Australia Corea del Sur Japón y Nueva Zelanda que forman el mercado común de más de 2.000 millones de personas y supone un tercio de la economía mundial ¿Qué buena relación me podéis hacer sobre esta noticia y de si China es un gran acuerdo que la beneficia de forma particular porque afianza su posición en la zona ¿Cómo lo valoráis vosotros desde Tailandia Singapur y Vietnam y Filipinas? Sí yo creo que le beneficia a China bueno ha sido un acuerdo impulsado por China que yo creo que ha aprovechado el vacío que ha dejado Trump con su política un poco aislacionista pues ha aprovechado ese vacío Trump la primera medida que tomó cuando llegó a la Casa Blanca hace casi 5 años no hace casi 4 años perdón fue salirse del TTP el acuerdo comercial que iba el acuerdo comercial transpacífico ¿no? y sí que ese acuerdo se hizo después se fue desarrollando después sin Estados Unidos pero bueno no era lo mismo sin la primera economía del mundo y ha dejado un poco de lado esa zona la zona y China está aprovechando para expandir su influencia y yo supongo que esto cambiará ahora cuando Biden llegue a la Casa Blanca intentará volver y reequilibrar un poco las cosas ¿Algún comentario más? Yo creo que con el acuerdo hay que distinguir un poco entre el punto diplomático que se ha notado China frente a las ganancias económicas es un acuerdo que aunque fue impulsado por China fue iniciativa de la SEAN estas últimas semanas por ejemplo al hablar con donde expertos destacan suele haber consenso en que los principales ganadores van a ser países de la SEAN destacaban en particular por ejemplo países del Mekong simplemente en cuanto a que los países que tenían los aranceles más altos son los que van a tener un margen de ganancia superior entonces es verdad que ha sido claro adrede no vamos a aprovechar los últimos meses de la administración de Trump para seguir defendiendo China como el defensor del Adali del multilateralismo pero luego lo que se lleve ya China en términos prácticos pues ya está por ver porque el hecho de que la administración Biden cambie la situación después de cuatro años tan intensos con Trump a partir del mes de enero ¿cómo se ha recibido aquí en la región? ¿de forma positiva o negativa? ¿tiene partidarios detractores? porque también detrás hay esta guerra comercial tecnológica también hay una partida de ajedrez en que dicen que el tablero se está jugando en los estados asiáticos ¿todo esto cómo lo veis? ¿cómo lo vivís? ¿cómo lo percibís desde Vietnam Filipinas o Singapur? pues bueno en el caso de Filipinas es bastante paradójico porque por un lado Estados Unidos ha sido siempre el gran aliado militar político económico de Filipinas desde que fue su colonia y eso solo ha venido a cambiar con Duterte Duterte cambió la retórica su política exterior se orientó a China a nivel económico a nivel comercial a nivel todas las grandes infraestructuras que se están haciendo en Filipinas ahora las más importantes económicamente se las está llevando China y algunas Japón porque bueno son socios muy confiables los japoneses y entonces con Trump Duterte cambió un poco la retórica una de cal y una de arena porque bueno con Trump dice que se lleva bien que son más parecidos bueno no le llaman el Trump de Asia en vano pero sigue teniendo esa política antiimperialista de vosotros aquí os habéis estado siempre aprovechando de nosotros ha habido una relación desigual de superioridad pero sin embargo le está ofreciendo esa misma relación desigual a China y entonces lo paradójico es que en general eso es lo que más le critican los propios filipinos que defienden a Duterte lo que más le critican es su acercamiento a China incluso dentro de su propio gobierno creo que muy poca gente está de acuerdo con esa orientación a China quizás un ministro de economía que es con el que entonces es muy paradójico es verdad que al poquito de confirmarse el triunfo de Biden a través de su portavoz Duterte le felicitó y expresó su disposición a colaborar lo cual puede ser buena señal pero Duterte entre Estados Unidos y China él siempre juega un doble juego un poco extraño que tiene muchas lecturas pero bueno yo creo que va a seguir llevándose tejiendo relaciones con ellos al margen de la retórica al margen de ese discurso vehemente que él siempre tiene contra el imperialismo de Estados Unidos pero luego a la hora de la verdad tampoco ha cambiado tanto la relación ha habido un par de traspies pero al final se han reconducido con el acuerdo de visita de tropas que lo anuló pero luego canceló la anulación entonces por ahí va un poco el juego pero su acercamiento a China es lo que más le discuten sus propios votantes y el resto de la reacción Ramón porque quizá prevalece más el sentimiento anti-China por las disputas que hay territoriales con algunas de las chinas que también está en litigio con Filipinas y Vietnam si no recuerdo mal o prevalece un poco bueno el hecho de que Estados Unidos puede ser una ayuda militar en un momento de cuán alto de conflicto ¿cómo lo ves tú Ramón desde tu perspectiva de punto de vista? difiere mucho según los países en la zona porque hay países que son pro-chinos y que se están acercando mucho a China como Camboya por ejemplo que está completamente entregado a China y como pasa también con Birmania que es un peligro porque con todo el problema que están teniendo con los Rohingyas con la imagen exterior de repente tienen un aliado que no les pide explicaciones de esto la Unión Europea se los va a pedir y Estados Unidos también pero China no y eso es uno de los temores que se tienen por ejemplo con Tailandia que todo esto que está pasando haga que Tailandia gire más hacia China algo que no ha hecho nunca porque siempre se ha mantenido entre dos aguas sin ningún tipo de preferencia buenas relaciones con Estados Unidos buenas relaciones con China entonces ahora todo el juego este de poder es ver hacia qué lado se van a inclinar si se van a ir hacia China se van a entregar a China algo que a casi ningún país le gusta en el fondo y les cuesta bastante Camboya está perdido por ejemplo Birmania está ahí el juego Tailandia todavía está entre dos aguas y no se va a mover la postura de Vietnam es muy clara es anti-China y la de Filipinas es lo que estaba contando lo que estaba contando Sara o otros países como Indonesia o Malasia son mucho más de equilibrio de intentar mantenerse entre las dos muy bien súper interesante bueno nos acercamos ya a las cuatro y media yo creo que ya deberíamos dejarlo aquí me gustaría seguir hablando con vosotros pero antes de poner el punto final lo digo también porque en fin aquí son las cuatro y media pero es que en vuestros países son siete horas más tarde no y tampoco quisiera haceros trasnuchar más de la cuenta pero yo creo que es una pregunta obligada también se acercan las navidades no sé cómo lo vais a vivir vosotros va a ser difícil creo que volváis porque hay que tenéis que presentar una prueba de PCR no sé si habéis contemplado la posibilidad de viajar por navidades en España aunque es un año totalmente distinto al de los demás cómo lo vais a vivir desde Eric Paloma Sara Ramón pues quedándonos aquí básicamente yo creo que todos nos quedamos porque por ejemplo plantearte ir a España ahora sería volver luego y tener que hacer una cuarentena de 15 días entonces me parece que que no merece mucho la pena que es bastante complicado hay que utilizar solo vuelos de repatriación entonces son unas navidades que toca quedarse aquí que tampoco en el caso de Tailandia es algo tan malo porque puedes ir a una isla están en la playa pero bueno en familia no las vamos a pasar no en Filipinas el problema no es solo la cuarentena es que si sales no puedes volver a entrar básicamente solamente de momento se pueden entrar filipinos o extranjeros casados con filipinos pero el resto de gente aunque tengas un visado de trabajo eso no todavía no está permitido más o menos aquí lo mismo se necesita la autorización previa del gobierno para regresar que no siempre conceden aquí hay gente que se fue antes un poco del cierre de fronteras allá por febrero o marzo y todavía no ha podido regresar siendo residentes de Singapur con lo cual teniendo esa posibilidad y dependiendo de empleo y sueldo aquí no se puede correr el riesgo claro en Vietnam se puede volver con un visado de trabajador cualificado pero bueno es como parecido a lo que contaba Ramón solo puedes venir con vuelos especiales luego tienes que hacerte un montón de pruebas PCR creo que les hacen pruebas cada tres días en la cuarentena eso tienes que hacer una cuarentena de 15 días al llegar y bueno no merece la pena o sea que esperaremos a que se relajen un poco las medidas exacto y que el año que viene lo podamos celebrar de forma mucho más tranquila y normal bien como decía hemos adaptado nuestro tiempo de sesión de debate creo que hemos conseguido con Creces el objetivo que nos habíamos marcado al principio de conocer y compartir tanto vuestra experiencia vital como profesional relacionada con la gestión del COVID y de vuestro trabajo así que nuestro más sincero agradecimiento por su tiempo y testimonio a Sara Gómez Armas corresponsal de la agencia EFE en Filipinas Paloma Almoguera periodista para el país de confidencial Erick San Juan corresponsal de la agencia EFE en Vietnam y Ramón Abarca delegado de la agencia EFE en el sudeste asiático y Oceanía con sede en Bangkok con este webcast como decía completamos un ciclo creo que ha sido super interesante ha merecido la pena contar con los corresponsales que vivís y trabajáis e informáis sobre el terreno que hay que ponerlo en valor y lo seguiremos poniendo y ya os aviso y ya os informo que el año que viene seguiremos con nuevas propuestas con la participación del grupo de corresponsales que trabajáis en Asia así que muchas gracias hasta una próxima ocasión y a todos nuestros seguidores también muchas gracias por vuestro tiempo hasta la próxima buenas tardes ¡Gracias!